Pasamos a otro tema, este domingo cientos de edificios alrededor del mundo se vestirán de azul y de igual manera muchas personas portarán un distintivo de este color. La razón se conmemora el Día Mundial del Autismo. Sobre este tema, Sara Martínez, colombiana residente en Chicago, nos habla de su experiencia y la de su pequeño Martín. Buenos días, Claudia. Le cuento que en nuestro caso, nuestro hijo Martín, cuando él tenía más o menos unos 18 meses, ya era claro que él no se comportaba como un niño de su edad, hacía cosas extrañas, jugaba de manera extraña, hacía unas pataletas increíbles. Cuando fuimos a diagnosticarlo y nos dijeron que era autismo, pues a mí no me sorprendió porque yo ya tenía indicios de que cosas que él hacía eran características del autismo, sin embargo, pues nunca me imaginé las implicaciones de eso. Inmediatamente hicimos análisis del cerebro para asegurarnos de que no fuera algo diferente, que todo estuviera bien. Le hicimos resonancia magnética del cerebro, visitamos un neurólogo, luego le hicimos un análisis de todo su cuerpo, cómo estaba la parte química, cómo estaban la sangre, el hierro, el magnesio, absolutamente todo, para saber que todo estuviera en equilibrio. Ahí nos encontramos con algunas sorpresas y tuvimos que darle unos complejos vitamínicos y minerales que le ayudaran a estabilizarse un poco. Y en tercer lugar, comenzamos con las terapias de ABA, que es Applied Behavior Analysis, que es la que se considera la que puede sacar a los niños del autismo más fácil o que lo puede llevar a un punto en el que no sea reconocible como un niño autista, sino que pase como un niño típico. Hicimos terapia del lenguaje, terapia del comportamiento, terapia visual, terapia ocupacional. Y el camino es muy difícil, es un camino muy duro, con altibajos, cosas funcionan, otras cosas no funcionan tanto. Es deprimente muchas veces, es de unas emociones muy grandes cuando los niños logran hacer lo que uno pensaba que era imposible. Así que, como recomendación a cualquier mamá que esté empezando en este proceso, que es normal sentirse mal, que es normal llorar, que es normal sentirse frustrada, pero que ante todo piense que la única persona que le puede ayudar al hijo es la mamá, es la que entiende, la que sabe. Es muy duro cuando uno empieza a entender que para un niño autista, si uno hace todo lo que él quiere, todo es fantástico, ellos no pelean, pero a medida que uno les cambie la rutina, les modifique algo, la frustración aumenta. Y esa parte de tener que cambiarles la rutina obligatoriamente para enseñarles que no es todo como ellos quieren, que la vida no es rígida, que las cosas cambian, que ellos se tienen que adaptar a otras cosas, eso es muy triste ver cómo ellos sufren y no lo saben manejar, pero al final vale la pena. Sara, muchas gracias, ella goza de los beneficios de un sistema y de profesionales norteamericanos, pero cómo está nuestro país en esa materia, nos acompaña en el estudio Betty Roncancio, ella es directora de la Liga Colombiana de Autismo, Betty, gracias por acompañarnos, buena mañana. Hola Claudia, gracias por la invitación. Escuchamos un poco el análisis de una situación personal que nos hacía Sara Martínez desde Chicago, pero cómo estamos en Colombia, en materia de autismo, bien o mal diagnosticada. Bueno, creo que vamos en un proceso, en un proceso donde hoy ya podemos hablar tal vez que ha aumentado el porcentaje en un diagnóstico oportuno, sin embargo no es como debería ser, no es en todo el país, no hay conocimiento en todos los profesionales de la salud con respecto del tema, y la situación actual en salud es difícil y compleja para las familias y para las personas, los niños, los jóvenes y los adultos. Betty, usted tiene un hijo autista, ¿cómo lo detectó? Sí, tengo un hijo de 19 años hoy, muy parecido a lo que decía Sara anteriormente. Bueno, él sí a la edad de año y ocho meses empezó a presentar unos comportamientos distintos, aparecía a no escuchar, perdió el lenguaje que tenía, empezó a presentar movimientos repetitivos, y a diferencia de Sara que sí tuvo un diagnóstico al año y ocho meses, nosotros lo recibimos casi a los tres años. ¿Cómo convive hoy con él? ¿Cómo maneja una situación de autismo al interior de su hogar? Bueno, como bien lo decía Sara, que es una descripción muy corta, pero muy concreta y muy del qué hacer de las familias. Yo creo que el tema del qué hacer con cada uno de nuestros hijos nos lo da en la misma persona, dentro de sus etapas de vida. Se enfrenta uno a unas cosas cuando es pequeño, a otras distintas cuando es adolescente, y a otras cuando ya está entrando a la juventud, y seguramente en la vida adulta también. Entonces, es generar esas estrategias y esas herramientas que definitivamente a nosotros acá en Colombia como familia nos toca estar muy metidas en el tema, estar haciendo incidencia política, estar buscando herramientas, estar buscando redes de apoyo, y creo que en eso sí en Colombia hemos avanzado. Incluso hay muchas personas que son adultas y que tienen autismo cierto grado y no se han dado cuenta. El sistema de salud de nuestro país, ¿cómo funciona para ayudar a que estos pequeños puedan tener las herramientas y salir adelante? Bueno, nosotros tenemos desde en el 2015 el Ministerio de Salud y Protección Social, en un trabajo que se hizo participativo con prestadoras de servicios en autismo y familias, y con el conocimiento del asociamiento técnico científico del Instituto de Tecnologías en Salud, sacó público el protocolo para diagnóstico y atención de niños, niñas y adolescentes. Ese protocolo es un documento de suma importancia, es un documento que bien da línea para el diagnóstico y para la intervención. Tiene unos lineamientos que ayudarían enormemente si este protocolo se aplicara como es. Hoy no es así. El protocolo es mal interpretado desde las EPS, no se cumple con lo que se dice el protocolo, no se desconoce, incluso durante el proceso que se hizo el Instituto de Tecnologías en Salud, hizo una investigación y determinó que las terapias ABA son las únicas en el mundo que tienen una evidencia científica para intervenciones en autismo, y es la base del protocolo. Sin embargo, hoy muchos padres de familia y muchas prestadoras se enfrentan a que esto se niega por la EPS, no se reconoce este enfoque que se propone. Queda mucho camino por recorrer en materia de salud. Ahora, en materia de educación, ¿hay instituciones especializadas en la atención de estos niños que tienen autismo o hay inclusión en las otras entidades educativas? El deber ser es que haya inclusión educativa. El deber ser es que todos los niños y niñas en cualquier condición vayan a la escuela. Lo difícil y lo que no pasa en nuestro país en una mayoría de los casos es que al niño no se le brindan los ajustes y los apoyos que requieren al interior del aula, o sencillamente por los mitos y las percepciones que hay sobre el autismo se niega el acceso a la escuela. Entonces, hay un alto porcentaje de personas con autismo excluidas del sistema escolar. Betty, finalmente, ¿qué actividades se van a tener en el país en torno al 2 de abril, Día Mundial del Autismo? ¿Y por qué todo el mundo, así no tenga un familiar autista, debería tener una prenda azul ese día? Bueno, primero creo que todos deberíamos de tomar conciencia porque el autismo, una de las manifestaciones del autismo es el comportamiento en la persona. Y frente a estos comportamientos, la comunidad que no tiene conocimiento, segrega, excluye o sencillamente mira con angustia, mira con pesar, critica, incluso en la familia extensa. Entonces, es portar una prenda azul, es tomar conciencia de que son personas diversas, que se comportan distinto, que se comunican distinto, para derribar barreras actitudinales, que son las que, digamos, que nos excluyen bastantes, no solo a ellos, sino a las familias. Tomar conciencia de que es necesario que se generen políticas públicas a nivel nacional que respondan a las necesidades de la población con autismo, desde salud, desde educación, desde cultura, desde deporte, desde trabajo. ¿Y qué actividades tendremos? Actividades, bueno, a nivel nacional hay más de 10 ciudades con actividades. En Medellín la Fundación Integral va a tener una ciclo, va a asistir a la ciclovía. Manizales va a tener caminata, Cali también va a tener caminata, Cúcuta, Ibagué, Buitama, Cincelejo, bueno, en fin, y Bogotá, pues todos estamos unidos en este día para que tomemos conciencia. Betty, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y si en su ciudad no hay de todas formas una actividad, lo importante es vestir una prenda azul, porque tenemos mucho que aprender también de estos pequeños. Muchas gracias, una feliz tarde. Gracias a usted.